Hola, hoy hablamos de gustar, gustar. Él es Carlos. A Carlos le gusta comer vegetales. A Carlos no le gusta comer vegetales. A Carlos le gusta comer vegetales. A Carlos no le gusta comer vegetales. ¿Qué vegetales le gusta comer a Carlos? A Carlos le gusta comer jitomate. El jitomate es rojo. A Carlos le gusta comer jitomate. A Carlos le gusta comer elote. A Carlos le gusta comer jitomate y elote. A Carlos no le gusta comer cebolla. A Carlos no le gustan las cebollas. A Carlos no le gustan las cebollas. A Carlos le gusta comer pimiento morrón. A Carlos le gustan los elotes, los jitomates y los pimientos morrón. A Carlos no le gustan las berenjenas. No. A Carlos no le gustan las berenjenas y a Carlos no le gustan las cebollas. A Carlos le gusta comer. A Carlos no le gusta bañarse. No, es verdad. A Carlos sí le gusta bañarse. A Momo no le gusta bañarse. A Carlos le gusta comer. A Momo no le gusta bañarse. A Carlos le gusta mucho beber agua. A Carlos le gusta mucho beber agua. A Carlos le gusta beber mucho agua y le gusta beber mucho leche. A Carlos le gusta beber agua y le gusta beber leche. A Carlos no le gusta beber cerveza. A Carlos no le gusta beber cerveza. A Carlos no cerveza. A Carlos le gusta el café. A Carlos le gusta beber agua, beber leche y beber café. A Carlos no le gusta beber cerveza. ¿A ustedes les gusta beber cerveza? A Carlos le gusta jugar fútbol. A Carlos le gusta mucho jugar fútbol. A Carlos no le gusta jugar básquetbol. No, no me gusta jugar básquetbol. A Carlos le gusta mucho el béisbol. A Carlos le gusta mucho el béisbol. No le gusta jugar béisbol. Pero a Carlos le gusta el béisbol. A Carlos no le gusta esquiar. No, no le gusta esquiar. Pero le gusta mucho ver las olimpiadas de invierno. A Carlos le gusta jugar fútbol. A Carlos le gusta ver el fútbol. A Carlos le gusta el béisbol. Pero a Carlos no le gusta jugar béisbol. A Carlos le gusta ver las olimpiadas de invierno. Pero a Carlos no le gusta esquiar. Y a Carlos no le gusta jugar basquetbol. Y no le gusta ver basquetbol. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Start learning with a professional teacher. Classes are tailored according to your level. And your progress is important. So keep track of how you're doing so you're always achieving more. Book a trial class and start your language journey now. llamar dos cos o o can o Gracias por ver el video.